Estoy pa' hacer lo que tú digas, así que mándale Quiere fumar como lo hacen en Los Ángeles Ya estoy arrebatado, pero sigo dándole Esos ojitos chiquititos están mirándome Disimulé haciéndome el fuerte pichándole Pero me dijo que se tocaba escuchándome Yo estoy pa' hacer lo que tú digas, así que mándale Quiere fumar como lo hacen en Los Ángeles Ya estoy arrebatado, pero sigo dándole Esos ojitos chiquititos están mirándome Disimulé haciéndome el fuerte pichándole Pero me dijo que se tocaba escuchándome A veces siento que es el diablo tentándome Por eso a papá Dios tú me tienes rezándole Yo no voy a la iglesia, por ti no me pierdo un culto Dicen que en mi canción hay muchos mensajes ocultos Todos quieren contigo mi amor y yo no los culpo En el culto tengo unas muñas que parecen arbusto Mucho gusto yo le dije con la mirada fija Es la nena de papi pero no es la única hija Cuando yo no tenía nada y el va me traía Esa es la inspiración de casi todas las letras mías Si ella baja pa'l estudio yo la pongo de capota Me gustan más rojizos, mami, no te montes gotas Anda botegaba en esta de las gafas hasta las botas Con gente equivocada dice que el tiempo no bota Rumoran que no te convengo, de ti me dicen lo mismo Eso es que no nos quieren juntos Nah, el pasto que nos enrolamos No llega a los dispensarios y mucho menos a los puntos Yo estoy pa' hacer lo que tú digas, así que mándale Quiere fumar como lo hacen en Los Ángeles Ya estoy arrebatado pero sigo dándole Esos ojitos chiquititos están mirándome Disimulé haciéndome el fuerte pichándole Pero me dijo que se tocaba escuchándome A veces siento que ese es el diablo tentándome Por eso a papá Dios tú me tienes rezándole Ella quiere cookie, cookie los mato desde rookie Bella que vamos en el carro pa' los tiempos del Suzuki Me tienes escuchando Marco Antonio con los bookies Gastando en ti los chavos que me busco con el booking Yo a veces siento, mami, que eres el diablo tentándome Te gusta susurrar por el oído calentándome Dice que no anda buscándome Pero que si podemos hacerlo de cuando, en vez Tú nunca vas a verme el celular rebuscándole Mami, tú tranquila, yo no soy de esa índole La miro si estoy con el clitor y jugándole Hay veces que me da con adentro venirmele Yo estoy pa' hacer lo que tú digas y que mándale Quiero fumar como lo hacen en Los Ángeles Ya estoy arrebatado pero sigo dándole Esos ojitos chiquititos están mirándome Disimulé haciéndome el fuerte pichándole Pero me dijo que se tocaba escuchándome A veces siento que ese es el diablo tentándome Por eso a papá Dios tú me tienes rezándole Yo estoy pa' hacer lo que tú digas y que mándale Quiero fumar como lo hacen en Los Ángeles Baby's one, baby Baby's one, baby